Vamos a platicar sobre la absorción de la proteína Hay muchos mitos cuando se trata de la proteína Hay personas que dicen que se pueden comer 100 gramos de proteína de una sentada y que lo absorben Hay personas que dicen que el cuerpo tiene cierto número de gramos de proteína que puede absorber cada dos horas ¿Qué personas podrían consumir más proteína que otras personas? ¿Tiene esto que ver con el género? ¿Tiene esto que ver con la edad? ¿Tiene esto que ver con el peso? ¿Tiene que ver con la disciplina? ¿Cuáles son las circunstancias que determinarían la cantidad de proteína que una persona puede consumir? Ok, primero vamos al punto, al grano como el dermatólogo La cantidad de proteína que una persona necesita depende mucho de la cantidad de peso magro que esa persona tenga Recuerden que la proteína es ese macronutriente que nos ayuda a regenerar nuestro cuerpo Nos ayuda a fortalecer, a reparar nuestros músculos, hacer que nuestros músculos crezcan después de haberlos entrenado Eso es lo que la proteína hace, los aminoácidos de la proteína Lo que significa que mientras más músculo tenemos, más proteína vamos a necesitar Vamos a ser mucho más sensibles a la proteína Vamos a sintetizar proteína mucho más rápido Músculos más grandes requieren más proteína porque se necesita más reparación Es como que un poquito de sentido común Otra cosa muy importante es de una persona natural a una persona no natural Una persona natural va a necesitar probablemente menos proteína que una persona que no es natural ¿A qué se debe esto? Bueno, tenemos que saber que todo lo que son anabólicos, lo que nos ayudan es a acelerar nuestra síntesis de proteína Lo que significa que sintetizamos al 100% los macronutrientes, especialmente la proteína Le sacamos mucho más provecho, no hay desperdicio porque estamos siempre con esa necesidad de sintetizar proteína Esa necesidad de reparar Entonces lo que sea proteína que consumamos, nuestro cuerpo no lo va a desperdiciar, lo va a utilizar Por otra parte, las personas que no necesitan tanta proteína y consumen mucha proteína Porque piensan que pueden consumir 100 gramos de proteína, 80 gramos de proteína de una sentada Lo que sucede es que el cuerpo va a absorber y va a aprovechar lo poco que pueda De acuerdo a la consistencia corporal de esa persona Si esa persona tiene poco peso magro, poco músculo Entonces tal vez de esos 80 gramos de proteína que consumió, alcanzó unos 20 o 25 gramos ¿Qué sucede con el resto? Pues el cuerpo lo puede convertir en grasa y lo almacena Eso es así, la proteína se puede convertir en grasa Si hay un sobreconsumo de proteína, es un sobreconsumo calórico Y ya sabemos que el sobreconsumo calórico es lo que nos hace que nos engordemos Entonces, cuidado con eso, tenga mucho cuidado con la cantidad de proteína que usted consume No se deje llevar por lo que hace fulano o sultano A lo mejor ellos tienen mucho más músculos, consumen más proteína A lo mejor ellos no son naturales y por eso consumen más proteína La otra cosa también muy importante es el tipo de disciplina que estamos desempeñando Si estamos en un tipo de disciplina que es más dirigida, inclinada hacia la hipertrofia Pues si necesitamos más proteína que tal vez un atleta Que los entrenamientos que entrenan no incluyen tanto deterioro muscular Tal vez no hay tanto catabolismo durante el entrenamiento Entonces no hay tanta necesidad de reparar Por lo tanto, la cantidad de proteína que esta persona va a necesitar es menos que otras personas Ahora, que si existe un número mágico de gramos de proteína que deberíamos de consumir No lo existe Pero les voy a dar una referencia, les voy a indicar como yo determino los gramos de proteína Que un cliente o una clienta va a necesitar Lo primero es una evaluación, un análisis físico Si tenemos una persona que pesa 200 libras Vamos a suponer el caso de un hombre que pesa 200 libras Y esta persona tiene un porcentaje de grasa, probablemente de 10 Está muy bien, se ve muy bien, tiene cierta tonificación, tiene buen tamaño 10% Esto significa que tenemos un peso magro de 180 Ahora, muy bien, tiene bastante peso Ya tenemos el peso magro de 180 Antes primero de hacer cálculos y determinar los gramos de proteína que requiere esta persona Necesito ver o necesito entrenarlo O que me diga cuál es el nivel de estrés que esta persona le pone durante el entrenamiento Qué tan duro entrena Que si hace peso muerto, cuánto hace de peso muerto Cuánto hace de esto Cuál es el volumen de entrenamiento que esta persona tiene Cuál es la frecuencia de entreno que tiene también Con esto yo voy a determinar Si le damos a esta persona Un gramo 1.2 1.5 O incluso 1.7 Gramos de proteína por libra De peso magro Yo todo lo pongo en libras Hay personas que me han dicho Pero por qué no mencionas kilos Porque mucha gente que me sigue trabaja con kilos Lastimosamente yo trabajo con libras Aquí en Estados Unidos trabajamos con libras Y donde yo soy Trabajamos con libras No utilizamos kilos Entonces, pero es fácil hacer la conversión En todo caso Si estamos hablando que un kilo Vamos a ver Hacer la conversión ahora mismo aquí con mi teléfono Si ponemos a una persona en 1.5 gramos de proteína por libra Estamos hablando que 1.5 por 2.2 Entonces serían 3.3 gramos por kilo Eso es para darles a ustedes una referencia Pero igual O sea, depende de qué tan duro de esta persona Una persona que ya tiene un consumo de tal vez 1.7 gramos de proteína por libra de peso magro Es una persona que está sumamente grande Es una persona que entrena demasiado duro Y es una persona que no es natural Porque a la larga O sea, voy a hacer el cálculo Imagínense una persona Que pesa 200 libras Tiene 180 libras de peso magro Y consume 1.7 gramos de proteína por libra de peso magro 1.7 por 180 Estamos hablando de 306 gramos de proteína Que esta persona va a consumir al día Supongamos que adquiera de la comida unos 150 gramos Todavía tiene que meterse como 4 batidos Para poder alcanzar ese intake de proteína Que esta persona necesita Entonces imagínense el tamaño que tiene que tener una persona Para poder consumir eso Yo peso 200 libras Estoy en un alrededor de un 9, 12% Entre el 9 y 12% de grasa corporal Y yo consumo Alrededor de unos 180 gramos de proteína Diarios Ese es mi consumo de proteico Y déjeme decirle Yo entreno duro Entreno bastante Y ese es mi consumo Y yo siento que ese es el punto clave Porque reparo súper bien Si le bajo me tardo más en reparar Y si le subo me da igual Entonces si quiero mantenerme dentro de un déficit Tengo que controlar ese consumo de proteína Las mujeres se aplica lo mismo Pero a las mujeres es un poco menos A las mujeres entre 0,8 a 1,2 gramos de proteína Por libre peso magro Es más que suficiente Si entrenan duro Tienen que consumir suficiente proteína No existe un número específico para cada persona Esto hay que evaluar demasiado Antes de decirle a alguien Cuánta proteína consumir Por eso es que mucha gente me pregunta Pero cuánta proteína es recomendado consumir Cuántos batidos Cómo puedo distribuir mi proteína Depende Todo depende La cantidad de proteína que su cuerpo pueda absorber La cantidad de proteína que su cuerpo pueda sintetizar Depende su peso magro Depende la intensidad de su entrenamiento Entre otras cosas más Espero con este video les haya aclarado ciertas dudas Y si aún están confundidos Pues manténgase en un gramo de proteína Por libre peso magro En el caso de esta persona de 180 libras Serían 180 gramos de proteína Ese es suficiente Para uno ir descubriéndose Ver qué tan rápido repara Ver si necesita un poquito más O ver si necesita un poquito menos Y mantenerse solamente con lo que se necesita Vuelvo y repito La proteína al igual que los carbohidratos Y las grasas Se pueden convertir En calorías En forma de grasa Calorías almacenadas En forma de grasa Porque son un macronutriente Como cualquier otro Tienen calorías Como cualquier otro Y si sobre consumimos Esta proteína De igual forma Nos vamos a engordar Se los doy por aquí Esto fue Eli Y coaching nutricional Vamos a hablar Step into my dreams Like as you wrote ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!